Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos así de pie, y vamos a escuchar las notas de los himnos de la República de Colombia y el Departamento de Antioquia. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenos días para todos. Mi nombre es Wilson Saita Bocaurega, concejal de Murindo. Especialmente a la mesa principal, un saludo, y a las comunidades. Bueno. Bueno, para todos y todas, muy buenos días. Principalmente, quiero felicitar a los de la mesa principal. Para mí es un orgullo estar hoy aquí reunidos, porque la verdad es que, lamentablemente, no esperaba que fuéramos a tener esta oportunidad. Nosotros, ahorita mismo, como Murindo Seño, sentimos, pues, como los deseos de lograr el objetivo de esa reubicación, principalmente, la carretera. Entonces, esperamos que, con la ayuda de los alcaldes aquí presentes, vecinos, y la población que realmente se beneficia de eso, nos ayude para que, ante manos, podamos hacer una masa y podamos lograr el objetivo. Muchas gracias. Buenos días para todos. Es un placer estar aquí reunidos, con el mismo fin. La idea es contribuir para el desarrollo de la comunidad y que haya una buena articulación, sí, articulación de todas las buenas ideas de los alcaldes y podamos sacar adelante este proyecto, que ha sido con mucho esfuerzo. La idea es apoyar a nuestro alcalde y que él tenga un buen respaldo. Buenos días para todos. Agradecerle a Dios por la oportunidad que nos permite estar acá. Mi nombre es Tivaldo Enrique Díaz González, presidente del Honorable Consejo de Mutatá. Agradecerle a las personas presentes aquí, en la comunidad de Pavarandó, los campesinos, la comunidad indígena, los docentes. A la mesa principal, un saludo muy especial. Yo pienso que lo importante de todo esto es la voluntad. Un primer paso, ya estamos acá, y la idea es trabajar unidos. Como Pavarandó le toca al alcalde de Mutatá, Jaime Enrique Ortiz, pero todo se puede hacer unido, de una manera directa o indirectamente. Entonces, la invitación es que trabajemos unidos de la mano para sacar a esta comunidad adelante en todas las necesidades insatisfechas. Se me olvidaba algo. Un saludo muy especial a los consejos comunitarios. Bienvenidos también a este lugar. Bendiciones para todos. Nos recuerden que estamos en Pavarandó, realizando el primer encuentro de alcaldes con la comunidad. A continuación, hacemos el llamado al Honorable Juliel Palacios. Juliel Palacios. Gracias. Muy buenos días para todos. Asamblea General. Mi nombre es Juliel Palacios Sala. Actualmente vivo en Belén de Bajirá. Para mí es un orgullo y un honor pertenecer hoy por hoy a la honorable corporación en jurisdicción de Mutatá. Sabiendo que desafortunadamente no es el primer mes que se ha tratado de esmalar un proceso de un desarrollo vial para nuestras comunidades. ¿Sí? Gracias a Dios hoy se prendió la iniciativa de los alcaldes que hoy aquí están presentes o mandaron a sus delegados tomar esta iniciativa pronta para buscar un desarrollo, un desarrollo que permita no tampen las vías, porque ustedes saben que una cosa es mala de la otra. Si tenemos vías, tenemos desarrollo rural, ¿sí? Local. Entonces, de parte del concejal del pueblo en representación del municipio de Mutatá, mucho apoyo. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Luis Ángel Caicedo, concejal del municipio de Mutatá. Un caluroso y efectual saludo a la mesa principal, a los empleados de las diferentes administraciones, que ellos son coequiperos de los señores alcaldes para el desarrollo de los pueblos. El desarrollo de los pueblos es mejor calidad de vida para nuestros compatriotas. Nosotros, como desde el Consejo Municipal de Mutatá, en aras de mejorar calidad de vida de todos nuestros compatriotas a los alrededores, el alcalde de Mutatá tendrá todas las facultades que requiera para ayudar a nuestros conciudadanos. Muchas gracias. Bueno, cerramos la intervención de los concejales con el honorable Carlos Castro. Muy buenos días para todos y todas, mesa principal. Bienvenidos a Corrimiento de Pavarando. A los de la Junta de Decisiones Comunales, secretarios de despacho, bienvenidos. Honorables concejales de diferentes municipios de Chocó y Antioquia, esta es la casa de ustedes. Bienvenidos a Mutatá, bienvenidos a este corregimiento. Comunidad General de Pavarando, muy buenos días. Ante todo colocamos esto en manos de Dios, ¿quién es el que nos tiene hoy acá? Vamos a hacer una pequeña intervención y todos los llevo a una palabra que se llama voluntad, que es la que siempre dice nuestro señor alcalde Javier Riqui Ortiz Palacio. Todo se hace con voluntad, todo se hace con voluntad y si alguien tiene voluntad se logran las cosas. Hoy se encuentran alcaldes importantes desde Dadoiva hasta Curvarado. En un evento tan grande que es como el desarrollo del pueblo. Nosotros siempre en campaña decimos que para el desarrollo del pueblo debe haber voluntad. Y hoy se está logrando en el corregimiento de Pavarando. Hoy se logra con el acompañamiento de ustedes como comunidades, como una corporación, un consejo que lleva la mano a la administración de cada municipio. Es agradecerle a ustedes, alcaldes, que hoy se encuentran aquí con voluntad para que se crezca el desarrollo de la vida de cada uno de los municipios. A ustedes un día les paguen y eso se les va a agradecer. Las comunidades más adelante se lo van a reentruir. Porque la voluntad que ustedes manejan es la voluntad que se necesita para generar empleo, desarrollo y una corporación. Muchas gracias. Le estamos dando la bienvenida a este más nuevo evento, a los presidentes de Junta de Acción Comunal que hoy nos acompañan. Igualmente los pastores de diferentes iglesias que hoy están acá con nosotros sean bienvenidos también para ser los pioneros del desarrollo de todos estos municipios. Seguido, la intervención del comandante de Policía Urabá, Coronel Javier Darío Sierra. Muy buenos días a todos. Soy el mayor Gonzalo Esteban, blanco jefe de la oficina de planeación del Departamento de Policía Urabá. Les quiero transmitir un caluroso saludo en nombre de mi coronel Sierra, con el Javier Darío Sierra Chapeta, señor comandante del Departamento de Policía Urabá. Básicamente, el día de hoy les queremos transmitir un pequeño mensaje que viene directamente de la Dirección General de la Policía Nacional. Como bien es conocido, la Policía Nacional tuvo un pequeño cambio de mando, hubo un cambio en el señor director general. Y a partir de allí se están formulando unas nuevas estrategias y unas nuevas políticas. Eso es acercarnos más a ustedes, que ustedes puedan tener un acceso fácil a los servicios que les quiere brindar la institución. De modo general, el mensaje que les traigo de parte de la Dirección General de la Policía Nacional y de parte del Departamento de Policía Urabá. Primero que todo, un saludo de parte de mi coronel Rojas, comandante de la Brigada 17, que en los municipios de la región de Urabá y Norte de Chocó. En este momento me acompaña el coronel Fajardo, comandante del Batallón de Selva. Y pues la visión de nosotros es estar apoyando a los señores alcaldes en los diferentes trabajos de ingenieros que se realicen. Como batallón de ingenieros, contamos con una maquinaria, de acuerdo a lo que se hable con los diferentes gobiernos locales, se estará apoyando con esa maquinaria. A veces la gente desconoce cuál es la función de los batallones de ingenieros. Así como tenemos jurisdicción operacional, realizamos trabajos con maquinaria amarilla, donde el batallón que yo comando tiene 42 máquinas. Pero tenemos diferentes departamentos, Córdoba, Antioquia, Chocó. Tenemos también unos pelotones, en caso de que ustedes lo requieran, de atención y desastres contra incendios. Son los soldados que ustedes a veces ven en los diferentes corregimientos, construyendo como... Este es un coliseo, que eso lo hizo el batallón el año pasado. El trabajo que nosotros hacemos es para la comunidad, todo con el acompañamiento de los señores alcaldes. No solamente la seguridad que prestan a nuestros soldados, sino los trabajos que se puedan realizar con apoyo también de la comunidad. Muchas gracias. Seguidamente escuchamos la intervención de la delegada del alcalde del municipio, el Carmen del Darien, señora Cristobalina Mena Moya. Tengan todos muy buenos días. Me dirijo ante ustedes, como la secretaria general y de gobierno del municipio Carmen del Darien, en representación de nuestro señor alcalde, el doctor Erlin Ibargüen Moya, quien debido a la razón social que nos une como municipio, la cual es gestionar y dar resultados a los diferentes compromisos que adquirimos con la comunidad, hoy no se puede presentar, ya que en estos momentos se encuentra, cumpliendo con dos de ellos, como lo son, generar un nuevo sistema para la educación de nuestro municipio y realizar las diferentes actividades que conlleven al mejoramiento de la calidad educativa del municipio Carmen del Darien. Para el municipio Carmen del Darien, me ha parecido que es una excelente oportunidad, la cual debemos aprovechar, ya que gran parte de la población de Nacuenca y Guamiandó es perteneciente al municipio Carmen del Darien, como lo son las comunidades de Pueblo Nuevo, Puerto Lleras, Alto Guayabal, Nuevo Cañaveral, y que se van a ver beneficiadas con todas estas gestiones y la realización de este proyecto. Además, hay que tener en cuenta que este año es un año que nos llama a realizar las diferentes gestiones que vayan en beneficio de cada una de aquellas personas que en un momento hemos sido víctimas del conflicto que se vive en nuestro país. Y para nosotros, y para la cuenca de Ríos y Guamiandó, es importante, ya que la mayor parte de sus pobladores son víctimas de este conflicto, y que ello les va a permitir mejorar la calidad de vida de cada uno de sus pobladores. Recordemos que las vías carreteables son un medio de desarrollo que les permitan a los pueblos convertirse en ciudades, a los municipios en grandes mentes forjadores de desarrollo para sus pueblos. Y ese es el motivo que hoy nos llama a unir esfuerzos, de manera que podamos avanzar en la construcción de este gran proyecto, para el cual el municipio Carmen del Darien no va a ser indiferente. El alcalde que tenemos es un alcalde muy comprometido con nuestra región y especialmente con los habitantes de la cuenca de Ríos y Guamiandó, quienes han tenido que vivir momentos de mucha calamidad debido a que no tienen una vía diferente a la acuática para poder realizar sus diferentes actividades y generar el desarrollo que cada una de las comunidades necesita. Sabemos que esta es la mejor oportunidad y estamos dispuestos a aprovecharla y a dar todo lo que el municipio pueda para que este proyecto se convierta en una realidad. Muchas gracias. A continuación la intervención del alcalde del municipio de Daiba, señor Antonio Lago. Un saludo muy especial en nombre de los 30.000 daibanos que yo represento en esta reunión hoy, a la mesa principal inicialmente, a las autoridades eclesiásticas, militares y de policía que nos acompañan, a los alcaldes, amigos de Murindó, de Mutatá y a la representación del Carmen Endariel con su secretaria de gobierno. Un saludo muy especial también a todos los honorables concejales de los distintos municipios que nos acompañan, a los empleados de cada una de las administraciones que representamos hoy acá en esta reunión, a los presidentes de Junta de Acción Comunal que se encuentren, a los pastores de las diferentes iglesias, a la comunidad en general, a todos y a todas. Un saludo especial. Hoy nos encontramos reunidos acá gracias a una invitación del alcalde, doctor Jairo de Mutatá, donde queremos manifestar y que la comunidad vea la unidad que mantenemos nosotros hoy como alcaldes y ante todo como seres humanos y representantes de cada uno de estos municipios con la visión futurista que hace rato estas comunidades tienen un sueño que quieren ver convertido en realidad, ojalá en este cuatrenio. Yo como alcalde del municipio de Aveiva coloco en conocimiento de ustedes que tenemos hoy toda la voluntad, una palabra muy bonita de la que han hablado varios concejales hoy en esta reunión, toda la voluntad para que este sueño de este proyecto de una vía que comunique esta región con Murindó y por qué no también con el Carmen del Darien, pues no conozco mucho, no sé cómo sería ahí, pero sobre todo con Murindó. Es un proyecto que yo he escuchado hace años, lo escuché por la gobernación de Antioquia cuando el gobernador era Luis Alfredo Ramos y cuando el alcalde de Uramita era Jesús María Rubarias, de comunicar vía terrestre Mutatá, Daveiva con Murindó. Hoy nosotros por el proceso de paz que se vive tenemos cierta confianza y por eso nos acompañan acá las fuerzas militares donde el coronel González que es una persona que ha demostrado unos gestos humanitarios grandes que ya lo hemos venido en Daveiva, ha hecho mención de que ellos tienen una maquinaria que pueden poner al servicio de estas comunidades o de nuestras comunidades para que lleguemos a feliz término con este proyecto. y nosotros como municipio en Daveiva estamos comprometidos en lo que podamos aportar para que esto sea un hecho lo vamos a hacer. Yo creo que el municipio de Murindó sería beneficiado grandemente con tener la oportunidad de transportarse vía terrestre mucho más rápidamente a Medellín si existiese esta vía a nuestra capital y vamos a poner entonces toda la disposición para que eso sea de esa forma y pues me imagino que en el tema comercial Daveiva puede ofrecerle a Murindó bastantes cosas entonces queremos que ustedes sientan que en esta administración van a tener todo el apoyo para que eso sea un hecho y en lo que nosotros humildemente podamos aportar para el bien de las comunidades para el desarrollo de la región estamos dispuestos a hacerlo porque hoy no solamente estamos pensando cada uno en su municipio sino que ya hoy tenemos que unirnos todos y empezar a pensar como región Urabá comienza en Daveiva y le vamos a apostar de la mejor forma para que nosotros nos sintamos vinculados con Urabá y vinculados con estos alcaldes nosotros pues yo fui compañero de trabajo con Jairo en Uramita tenemos muy buena amistad con el doctor Maturana ya en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de compartir y queremos que esos lazos de amistad y ahora con la secretaria de gobierno del Carmen del Darien que esos lazos de amistad que nos empiezan a unir nos ayuden a que este proyecto se vea reflejado en este cuatreño entonces le vamos a colocar toda la voluntad y todas las ganas para que no sea un sueño sino una realidad un abrazo para todos y buena tarde a continuación tenemos la intervención del alcalde del municipio de Murindó señor Jorge Eliezer Maturana muy buenos días para todos quiero saludar quiero saludar especialmente a mi colega y amigo Jairo Ortiz Palacio alcalde municipal de Mutatá Antonio Lara alcalde de Dabeiba Cristobalina Mena Moya secretaria de gobierno del municipio de Carmen del Darien y quien representa al alcalde Erwin y Largo en Moya a los secretarios de los distintos municipios que se encuentran en este recinto a los concejales municipales que nos acompañan a los representantes de los consejos comunitarios y presidentes de los mismos que han sido el pilar fundamental para luchar por esta obra que nosotros queremos cristalizar a la comunidad en general o a las comunidades porque tenemos representantes o delegados de muchas comunidades a todos muy buenos días el municipio de Murindó es uno de los municipios que ha venido soñando mi abuela murió hace mes y medio y murió de ciento siete años y el anhelo de ella era ver esa carretera para barato de Murindó y se murió con ese anhelo hoy Jorge Líez Hermaturana como alcalde de Murindó tiene ganas de hacer cumplir ese anhelo de mi abuela así sea después de muerto por ese sentido desde que me posesioné como alcalde inclusive antes de la posesión nos encontramos en Bogotá en la inducción y lo primero que hice fue invitar a mi amigo Jairo Ortiz alcalde de Mutatá decirle tenemos algo que le quiero comentar y es que hay una cosa que nos debe unir en la carretera Bavarandó Murindó posteriormente conocí a mi amigo Antonio Lara y también me manifestó la intención de hacer equipo y hoy aquí estamos materializando eso con un aliado más y un aliado que al igual que Orgelía Sermaturana también tiene los mismos deseos es el municipio de Carmen del Dariego los dos municipios más beneficiados con esa vía van a ser Murindó y Carmen del Dariego la carretera Bavarandó Murindó un 80% atraviesa el municipio de Carmen del Dariego el 20% es territorio de Murindó con esa vía vamos a desembotellar esos municipios pero quiero decir algo más hoy no está aquí el alcalde de Vigía porque se encuentra en Medellín con una virosis no pudo venir me dijo que le dijera a los alcaldes aquí presentes que él también se suma a ese gran proyecto también me manifestó el alcalde Jeremía del municipio de Boaña que también se quiere sumar a este proyecto y yo le quiero anunciar a toda la comunidad aquí presente y a todos nuestros compañeros que el día miércoles yo vengo de la ciudad de Bogotá el día miércoles me reuní con Planeación Nacional y directamente con el coordinador del contrato plan que ya el contrato plan va a continuar como programa le quiero decir que el contrato plan el miércoles tuvimos priorizando la carretera Pavarandó Murindó ya quedó incluida dentro del contrato plan como una de las obras que vamos a donar igualmente le dije a ellos se reunían en el día de ayer para comenzar a priorizar esa vía entonces desde ahora les informo hay un interés a nivel nacional por la construcción de la vía Pavarandó Murindó igualmente les quiero informar a la comunidad y darle las gracias de antemano a mi amigo Jairo que en reunión de esta semana me designaron como el representante de los alcaldes de Urabá en el contrato plan vamos a alunar desde el contrato plan el contrato plan se creó con el objetivo de atender este tipo de obras está integrado en los municipios de Córdoba Antioquia y Chocón y el objetivo es atender este tipo de obras que por sus por sus condiciones de que estaban tocando varios departamentos había un Frenueles Estado nadie invertía porque decía eso le toca a Antioquia eso le corresponde a Chocó o le corresponde a Córdoba ya no vamos a tener ese problema entonces yo le quiero decir a la comunidad es el primer paso vamos a tener cuatro seis alcaldes que van a estar luchando con el mismo objetivo y les doy el anuncio estamos bregando a conformar la asociación de municipios de Urabá y estamos pensando en que la asociación de municipios de Urabá somos once alcaldes y estamos pensando en esta vía en el desarrollo regional esta vía como lo decía mi amigo Antonio va a ser una vía de vital importancia para Murilo Carmen de Narién pero también va a jalonar el desarrollo de Mutatá y por eso veníamos discutiendo con el amigo Antonio que quería que la vía la jalonara por Vasco yo digo jalonemos esa y jalonamos la otra fuerzas militares fuerzas policías eclesiásticos consejos secretarios de despacho vamos a un ar esfuerzo para que logremos eso muchas gracias alguien dijo Mutatá con desarrollo con educación y desarrollo rural crecemos todos esa misma persona que dijo eso hoy lo está materializando con nosotros nuestro alcalde Jairo Ortiz Palacio buenos días a todos y todas buenos días yo quiero saludar especialmente a la comunidad de Pavarandú y de sus veredas circunvecina por favor les pido decen un fuerte aplauso decirles que este equipo en compañía del amigo que también nos ayuda mucho con el tema de combustible y las compras el almacenista amigo brasiliano Mosquera también nos acompaña entonces decirles que este gran equipo está a su entera disposición para que ustedes lo utilicen en el momento que consideren mi discurso y mi campaña se caracterizó por decirle a la comunidad y hoy creo que lo estamos cumpliendo es que no tenemos que estar en un escritorio para atender la gente en cualquier parte que me encuentren a mí o encuentren a un funcionario lo pueden abordar porque es que desafortunadamente para las comunidades son una limitante que si no son una oficina no los pueden atender este gobierno está rompiendo el esquema y es que siempre vamos a estar de cara a la gente y dispuesto para ustedes se me olvidaba también un saludo especial para para los amigos del consejo comunitario de la cuenca de Jiruamiandó es una palabrita que siempre le enreda la lengua a uno pero bueno ahí vamos aprendiendo entonces decirles a todos que bienvenidos al corregimiento de Tabarandó decirles también que cuente con la administración de Mutatá al igual que con la de mis amigos colegas que por eso están aquí porque están comprometidos con el desarrollo de ustedes desearles mucho éxito y que también nos acompañen en esta gran dura tarea que tenemos y este gran sueño que cuando nosotros requeramos de su presencia de su acompañamiento a través de los representantes de ustedes que son las juntas de acciones comunales también tengan esa disposición sin más preámbulo decirles que hoy es la primera piedra en ese gran sueño que tenemos que es construir la carretera Pabarandó Murindó hoy es un día histórico para Pabarandó y sus comunidades si no estoy mal de la historia es la primera vez que concentramos el esfuerzo de todas estas autoridades de cada uno de nuestros municipios que hoy a partir de hoy se construye un sueño que lo que busca es beneficiar sus comunidades hoy más que nunca estamos unidos buscando el desarrollo para ustedes y yo desde el principio que hablamos con Maturana en Bogotá le dije vamos a trabajar porque a nosotros lo que nos interesa es el bien de la comunidad obviamente que Mutatá se va a beneficiar porque todo el mundo va a salir por acá pero más que un beneficio para el municipio es un beneficio para ustedes mismos decirles comunidad de Pabarandó que la administración municipal de Mutatá tiene el 100% de compromiso para que esa vía sea una realidad hoy a nivel nacional cuando estamos unidos es más fácil sacar recursos del gobierno nacional y vamos a armar esfuerzos yo tengo la voluntad Maturana la tiene Lara la tiene El Carmen la tiene los otros amigos que también los vamos a comprometer con este gran proyecto igualmente la tiene nuestra gran meta Maturana y amigos que nos acompañan y el ejército nacional es que en estos cuatro años nosotros quedemos para la historia pero no para la historia negativa sino para la historia positiva de que dejamos la carretera hasta el municipio de Morindó porque se van a beneficiar cada una de estas comunidades decirles que los grandes sueños se construyen de la nada y esta nada salió de una iniciativa que hace mucho tiempo algunos mandatarios la pensaron pero que nosotros hoy tenemos esa gran posibilidad de hacerla una realidad y no vamos a ser inferior a ella porque nos vamos a bajar la tela de manera que ustedes se puedan sentir orgullosos de sus mandatarios en este periodo también quiero decirle a la comunidad de Pabarandó que ya tenemos nombrado el monitor de deporte y a partir del primero de mayo arranca el inspector de policía y también arranca la persona que nos va a coordinar el tema de los adultos mayores también recordarles que no se me ha olvidado mi gran compromiso con la comunidad de Pabarandó y una de las prioridades es el tema ¿de qué? el agua y mi compromiso fue y lo sigo sosteniendo este año con la ayuda de Dios le vamos a poner el agua y estamos haciendo todos los esfuerzos así no tengo que dejar cuatro meses y pagarle a los funcionarios pero les voy a dejar el agua este año si Dios le permite y de pronto a los concejales también les toco si te llaman ahí como les dolió no mentira pero de verdad tenemos ese gran compromiso con Pabarandó con el resto de las comunidades pero crean que hoy la administración municipal tiene ese gran compromiso y le va a cumplir yo aspiro que el 31 de diciembre que ustedes se levanten puedan abrir la llave y bañarse y sacar el agua para hacer la comida también decirles que los funcionarios nuestros están a su entera disposición mutatá con educación y desarrollo rural crecemos todos de la llave y la llave la llave la llave Gracias por ver el video.